La estoy pegando en la nuca a este boludo No, ¿por qué me incendié, man? ¿Qué onda? No Uy, desarmado, hijo Uy, desarmado, hijo Uy, desarmado, hijo ah los npc no ya están uy de como vivo ahí está de todos los npc para mí que bonito no hermoso la madre ah si yo sabía que asco vienen de a dos viene un nómada y otro para asegurarlo boludo no puede venir de a uno viene el tercero se tiró botiquín que hizo aquel dale boludo no puede ser no podés dar tanta lástima wow nice muy pesado buena distracción el tipo boludo se bajaron eso no 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 hijo de puta y era un nómada creo boludo así que era imposible matarlo ¡Ah!